Mi nombre es Liliana Quirio, pertenezco a uno de los grupos ambientales del Instituto Buenavista, en el cual hacemos el copapel. Nosotros los de Servicio Social nos encargamos de recoger el papel que se encuentra en cada uno de los salones, la separación de la fuente, entonces vamos a cada salón y recogemos el papel, ya que en cada salón tienen las tres cajas para plástico, cartón y ordinarios. Nos encargamos de recoger el papel para llevárselo al lado de escolar y ya ellos continúan con el proceso de manejo con el papel. Buenos días, yo me llamo Gustavo, entonces este papel son de diferentes salones, entonces le echamos acá el remojalo, lo picamos entonces el remojalo, después lo echamos a la licuadora, sale aquí, como así, después lo echamos a los bastidores, podemos hacer diferentes dibujos, como flores, árboles, paparitos, y después, y después sale aquí, entonces sale así, como estos, miren, como todos estos. Vamos a medicinar como todas estas cosas. Después echamos el bastidor aquí, aquí, le echamos papel, aquí, así, entonces vamos, vamos hoy, ustedes van a practicar todos los días cómo hacer este papel. Primero los entrega el papel, después lo practican ustedes. Entonces, entonces, como, como lo echamos aquí, como sale así, los dejamos que, los dejamos aquí, que se escurran, vamos, vamos a levantarlos, después los dejamos que se escurran bien, después lo ponemos aquí, vamos a ver que sí está bien, miren. Entonces, traemos una tela, como estas, de estas. lo ponen, primero, primero lo ponemos aquí, para que, para que salga bien el agua, miren, para que salga bien. Después, cuando, cuando, cuando esté más, más, quita el agua, entonces lo, lo quitamos, después. Así, como ocurre cuando no se quita bien el agua, miren, se pega pegado aquí, miren, queda un poquito. Como, como, como quedan así, le echamos otro poquito de papel, yo le echo otro poquito, para que, para que, para que salga bien. Yo le echo otro poquito, aquí, para que, para que, para que, que bien. Primero, quitamos un momentito esto, para que quedo, aquí quedo despegadito. Entonces, como yo lo, yo le enseño, ustedes deben de practicarlo. Oh, nada de papel, aquí. Después, mientras los ganchos, después, después lo ponemos, lo colgamos aquí un momento abajo. Luego, así me voy, sí, sí, después, me levanta esto. Después, los ganchos necesitan este papel. Y lo ponemos a secar hasta miles de días. Como este, ya está listo, lo saco, como este. Y miren, y miren como sale. Así. Hace bien bonito. Después, estos dibujos, como pajaritos, árboles y flores. Como todos estos, como este que está secando, los dejamos hasta miles de días. Adiós. Eres. Red. 開始 Ya. Gracias por ver el video.